Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Home Sweet Home Si os acordáis en el capítulo anterior estábamos buscando a Jane Y en este capítulo pues hay un bichito así negro, muy mono, muy gracioso La Preta, ¿no? Creo que era el que se llamaba La Preta Pues que me dio un pequeño susto, pues me lo acaba de volver a dar el hijo de puta Mira que se ve que estaba ahí pero me lo ha vuelto a dar Porque resulta que al cargar la partida pues no tenía la llave Y tenía que volver a bajar otra vez a por la llave Y estaba otra vez cargando, el cabrón, se ve que tiene el culo fino Así que nada chicos, vamos a continuar La puerta la habíamos abierto, habíamos visto a Jane allí al fondo ¿Eres tú Jane? ¡Jane! ¡Jane! Vale Vamos a seguir Seguir por aquí Ah vale, se ha caído Esto Parece como incienso, ¿no? Vale Tenemos aquí un montón de cosas Tenemos aquí un montón de cosas Vale, he leído en un comentario Que me había dejado algo de un diario de Jane en la casa Lo siento mucho Pero es que grabé dos capítulos el mismo día Y como que va a ser que no Vale, descripción Frente Todas veces que pongo la cabeza a la almohada Estoy perdido por un mundo extraño Que da la vuelta sin parar El somnífero es la mejor manera para que duerma sin el sueño Ahí estás Ahí estás De puta madre Atrás Entonces la sala está debajo de la escalera ¿Hay ninguna rata? Porque Escucho algo extraño todos los días Si son las ratas vamos a ver Cómo hago yo La verdad chicos Que este juego pierde toda la puta gracia Bueno, toda la puta gracia no Es más, tiene más gracia así Con este doblaje Que realmente Pero que pierde Pierde bastante Gustillo ahí, ¿no? Lo que pasa es que quiero enterarme algo Si lo pongo en inglés me enteraría de la mitad ¿O quién es este? Orden de arresto Señor Pichia Manapaibon Vale, este es el que supuestamente Es la preta, ¿no? El que mató a su abuela En formato de registro civil Número ID Nombre y apellido Vale, de edad 24 años Ese hombre Cumpleaños 11 de abril del 1978 Nacional de Tailandes Dirección 993 Todo lo que tú quieras Calle, distrito Señor Pichia Es sospechoso de robar la baza Funda el grupo de los ladrones que roban la moto Al lado de Yasotón Además tiene el grupo del concurso de moto ilegal Atacado por el dinero La información de la gente que está en su grupo Avisado por el señor Pichay Es uno de los del grupo de vender La parte del coche urbano Tócame los cojones No me he enterado de nada Vale, pero en pocas palabras eso Que tiene una banda Que se dedican a robar motos, coches y demás Es... Es mala persona Es mala persona Es una preta en potencia Vale, esto que... Plano de detener los ladrones Claro que sí Este es el plano de detener los ladrones Vale chicos, continuamos Unió Vale Reportado de la estación local de radio policía de Yasotón La estación de radio de Yasotón publicó la persecución del señor Pichay Manaypoyon Poyon Poyon El sospechoso del robo de la motovicilidad Justo ahora el señor Pichay fue chocado con el camión de los hierros Por eso su ojo Por eso su ojo fui pinchado por el acero Murió Luego Al principio el policía colecciona otras pruebas del señor Pichay Para que detenga a todos los sospechosos Además hay alguienes Están huyendo aún Si hubiera un indicio Podría llamar a... Sí, todo lo que tú quieras Todo el día Vale Supuestamente el señor asesino de abuelas Ha muerto Porque choqueó contra un camión de hierros Y uno de los hierros le atravesó el ojo Más o menos O creo que eso es lo que han dicho Vale Pues entonces a lo mejor El pequeñito no es el señor Pichay Este La preta quizás es el grande No sé si os acordáis Que cuando salió El otro día tenía un ojo solo ¿Os acordáis? Tenía un ojo solo Y el otro rojo que nos vigilaba Sí Me gusta jugar con los gan Chicos Vale chicos Vamos a mirar primero Lo que hay por aquí Parece que es una obra Está por terminar Hostia Me vengo tan rápido Que yo solo me asusto Vale Es una obra por terminar En caso que no veo Nada así coleccionable Ni nada Hostia Fuego tú Bueno Vale Pues esto es en el mismo sitio de antes Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser enganchar El ganchito este Ahí Vale Lo que pasa es que A ver que es el chulo Que lo pasa ¿Sabes? Me fío yo De los cabrones Esto es un montón Uff Eso es lo que se ha escuchado Parece Paso de gigante ¿No? ¿Verdad? ¿Y ahora esto? Ah pues mira No pasa nada Ah no coño Mirad a esta gigante Puta madre Vale chicos Ahí tenemos a nuestro amigo ¿Ves lo que os decía? ¿Ves lo que os decía? Está tuelto Ahora tuelto No creo que me ha visto No creo que me ha visto Me ha visto Me ha visto o no me ha visto No me ha visto Me parece que no Ahora tuelto ¿Veis? ¿Veis? Nada más tiene un ojo Nada más tiene un ojo Vale Un poquito más ¿Qué va a pasar? Ahora tuerta El tuerto El tuerto El tuerto El tuerto Estas puertas Están cerradas Pasamos Pasamos ¿Me ha visto? Ahora no me jodas Hostia si me ha visto Puta madre Míralo Joder Mírate esas uñas ¿Eh? Coño ¿Qué pasa? ¿Qué? Hostia No sé No sé cómo coño me ha dado Pero me ha dado Vale Continuar Vale Vale Vamos a hacer una cosa Nos agachamos Para que no nos vean Claro Este es el fallo Que he cometido Hola Vale Vamos por aquí Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me va a dar Me va a pegar Me va a hacer daño No No me ha hecho daño Ahora si me he pegado Ahora si me he pegado 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 ¿No? Vale Vale Tengo que hacer cuando mire este mirando para allá Creo Cuidado Pasamos 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 Joder Pues no No quiero que pasemos Me va a costar esta parte Yo pensaba que no Que iba a ser fácil Pero mis cojones Vale Continuar A lo mejor Quizá tenía que haber pasacorriendo Pero es que tampoco Me ha hecho mucho Turururún Tururún 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 Coño ¿En serio? Venga como me mira Tururún 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 Parece que cuando hace ese ruido Va a decirlo a lo de la habitación Tururún 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 Lo que os digo Hace ruido Se va hasta el fondo La verdad Que chulo Que se fía Miradlo otra vez Joder colega Blut Lo suelto sería Hacer esto Tengo No me has visto Coño, ¿Cómo me has visto? Joder, tío ¡Corre! ¡Corre, coño! Vale, estoy aquí Vale ¡Torororón! ¡Torororón! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Espera, espera, espera que la lía! Vale, chicos Hemos pasado aquí Vamos a cojar otra vez la linterna Ahí dejamos a la preta, ¿eh? La preta por ter ¡Puta madre! ¿En serio? ¡Torororón! ¡Mírale yo, puta! ¿Qué te parece? ¿Cómo? Me fío yo a un pelo del cabrón este ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué guapo que es! ¿Te va o qué? Mira que hijo puta Mira, mira los ojos Mira los ojos ¡Ja! 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 Este es el cagón Mira, no, sí Se nota que es el cagón Hijo puta Mira cómo sigue ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás que te de la espalda yo a ti? ¡Jome pinga! Hijo puta Se ha bajado ¡Uf! ¡Qué guiso más asqueroso, tío! Cierra la puerta Se joda Si quiere algo de mí No, ¿en serio? Vale, aquí tenemos otro trozo de lo que sea La edición especial, el capítulo 2 La preta percepción La preta percepción A ver, la preta es un fantasma tailandesa Que viviendo en el mundo de humano aún Con el hambre Ellas siempre gritan Con la agonía La preta come la oblación Y pica un incienso Que coloca en la mesa Preparado con el paño de colores Uno Pongo la oblación en el plato Pica el incienso en el plato Enciende el incienso Vale ¿Qué coño es una oblación? ¿Qué coño es un incienso? Bueno, el incienso se lo sé Pero eso de picar Hola ¿Jane? ¿Jane? ¡Hostia! Vale, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Busca la manera de relajar a la preta Es posible que sea la oblación Bueno, pues vamos a buscar la puta oblación Pero claro Ah, vale Está allí La oblación es eso, ¿no? Pero creo que hay que encontrar una oblación Aquí no hago nada No hago una puta mierda Las cosas como son Vale, vamos a pasar por debajo de las mesas Ya la hemos liado Ya la hemos liado Vale Vamos a pasar por aquí La liamos Que no, que no, que no, que no, que no Que no No me ha visto Creo que sí que me ha visto Vale, no me ha visto Hostia, que se ha llevado la mesa ¿Dónde de mierda estará la oblación esta? ¿Dónde de mierda estará la oblación esta? Vale, posiblemente Quizás por aquí detrás Vale Vale ¿Hay algo? No ¿Aquí hay algo? Vale, parece que sí Aquí hay algo Aquí hay cosas Mierdas Hay candados Ah, no, me jodas ¿Hay candados? No puedo hacer nada Bueno, pero hemos llegado a un sitio Que posiblemente Posiblemente sea por aquí Vale La llave del gabinete ¿No es la llave esta? Vale, este sí Vale Aquí hay algo para coger Pedazo de fotografía enigmática Vale Pues tenemos la fotografía Pedazo de fotografía enigmática Vale Pero Realmente el que necesito es esto ¿No? Es donde está el incienso Pues chicos Tengo que seguir buscando la llave Vale Había ahí una llave Vale Puede ser Puede ser No Puede ser que ahí Habéis visto que ahí también Ya no Hijo de puta Habéis visto que ahí había unas velas Es posible que la otra llave esté ahí Hijo de puta Que viaje me ha metido ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale ¿Tengo que volver a empezar aquí? Vale Que sí Perfecto Jane No, no te follow No te follow you Aquí va No te follow you Vale Agáchate Y vuelve a agachar ¿Qué es esto? Cerillas Coño, esto no lo había cogido antes Idiota Ahora ya tengo las cerillas Ya tengo las cerillas Ahora vamos por aquí Escondo por aquí No, 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 no Pero está mala Pero está mala Pero está mala ¿Qué sí coño? Ti, 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 ti Esta mala Ti, 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 ti Voy a coger esto también Ya que estoy Vale Perfecto Uy, cuidado Coño, ¿cómo no me ha visto? No puede No me puedes haber visto No me puedes haber visto No Te folle Coro, coro, coro Tiri, tiri Vale Ahora sí Dame ahora mismo El incienso Y dame también La fotografía de la logida Chicos Parece que está cabreada Bueno, cabreada no Cabreada Es que como es la preta Puta madre ¿Ahora qué? Vamos a ir por aquí ¡Eh, Harry Potter! Piri, pipi, ping No puedo hacer nada ¡Ah! Mira un destornillador Destornillador Coge ¿Para qué mierda Quiero un destornillador No hay puta idea Porque supuestamente Tengo que quitar tablas ¿No? ¿Ah, con el destornillador ¿Puedo quitar las tablas? Ah, claro Haciendo palanquita Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri Puro, 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 puro Mierda que me ve ¿Lo has visto? Vamos, no me jodas tú ¿Cómo me ve? Coño, ¿otra vez? ¿Qué? ¿Para? ¿Hacerme El reputututón Las mesas están Tiradas en el suelo Creo que, claro Me voy a ir de arriba El hijo de puta Y además Por aquí no puedo ir ¿Eh? Tira todas las mesas En mierdas Vale Una buena opción Joder Ya está Esta es buena opción La está mirando ahí al fondo De verdad De moverme Seguro que en el momento Que me muevo La lío Para para Vale chicos Supuestamente Supuestamente Ya podríamos colocar El incienso Y calmar a la zorra Esta A la preta No, no Esto ya Tengo Tengo mis dudas Tengo mis dudas ¿Hay algo más Que tengo que darle? Ah, vale A lo mejor El pastelito ese Que se ve ahí ¿No? Vale Coño Agástate Vale Vamos a mirar un momentito La descripción del pastelito Busca la manera De relajar a la preta Es posible que sea La oblación Pues venga Vamos a buscar la oblación Tengo la bola de vapor Bola de vapor Eso me pasa por estar mirando La agenda Y Mierda la oblación Estar debajo de una mesa Que quede claro Bola de vapor No me jodas ¿Otra vez desde aquí? Oye Sois un poco hijos de puta Sí que claro os lo digo Ya Pero vamos Muy hijos de puta Venga Jane A tomar por culo Aquí va Que te folles Que te largues Vale Vamos primero A por la bola de vapor Coge la cerilla Vamos a por la bola de vapor Un reasón Anuncias Vale Vale La bola de vapor La La tiene bien Coño Vale Cuidadín Vete de aquí Con tu mirada Triste Cogemos esta llave Perfecto Perfecto Va La bola de vapor La bola de vapor La bola de vapor Empieza cuando dirás que no me has visto Vale Me llevo esto también Adiós muy buenas Tororororun Aeropapau Adiós preta Te folles Vale Chicos Aquí tengo El incienso Sí hostia Aquí tengo Nada El destornillador Por donde cae A ver Mira donde está el destornillador Está ahí Vale Me llevo el destornillador Perfecto Todavía no hemos salido aquí Todavía no hemos salido aquí Vale Vamos a hacer una cosita Ahora Ahora que estoy aquí metido en la habitación Sí que vamos a leer lo de la Caja de cerillas Por ejemplo A ver Caja de cerillas Descripción Vieja cerilla usada La vieja cerilla usada Vale Muy bien Sí coño Vale Ahora la bola de vapor Mierda Otra vez con la cerilla La bola de vapor La bola de vapor Era dejado Hace mucho tiempo Vale Muy bien Y el incienso El incienso Para la actividad De la religión Muy bien Perfecto La verdad es que las descripciones Ayudan bastante La bola de vapor Vale Escondido Me hallo Y escondido Me hallo Vale Vamos a dejar de A la preta sus mierdas A ver si se va a tomar por culo Ya de una vez Vale Ahora sí que te dejo Todas tus mierdas ¿Qué? No te cabres conmigo Ahí tienes Tu pastelito Venga Ala Que rico Mira la se está echando barriga y todo Que asco tú Venga ya te puedes ir a tomar por culo Venga Adiós Adiós Vale Se ha alargado Ya se ha alargado Ya puedo ir por aquí más Tranquilo Acender la linterna Yo creo que va a ser lo mejor Vale Aquí tenemos un periódico El periódico del 5 de octubre de 2002 Tabulador A las dos pasadas La policía de Yasut Thorn Estaba consiguiendo las carreras de la moto Que usaron la cartera Como el concurso en el nocturno Durante el arresto Los corredores de moto intentaron huyendo Al final hubo un accidente que ocurrió En el camión cargado Los aceros Fui penetrado el ojo izquierdo Por un hilo Después de investigar Fui señor Pichae Otae Esta persona tiene el caso de robo de las motos Por el policía Está examinar otra prueba Incluido Pasa el cadáver Por su pariente Para que haga el funeral Muy bien Joder Que buena explicación De verdad ¿Dónde te fuiste? La verdad Jean está acá Tengo que encontrar a ella Vale Tengo que encontrar a ella Yo, Jane Tú, Tarzan No, al revés Tú, Jane Yo, Tarzan Pues Prácticamente habla igual ¿Qué coño es eso? ¿Muñeco? Pues da más rollo el muñeco vudú Este es budista Vale, aquí tenemos una hoja El diario de Jane Del 5 de mayo de 2013 Vamos a ver Me desperté Me desperté A la madrugada otra vez Pero esta vez estoy en centro de la casa No era la cama Mi cons... Mi cons... Mi conciencia Está confundido Ni recuerda Me fijan los ojos Que fuera Como una persona Quien quiere sacarme la vida En el sueño ¿Qué pasa, Jane? ¿Por qué está así? ¿Por qué está así, Jane? Vale Vamos a ver Oye La traducción en inglés ¿Será igual de mala? Vale Estamos otra vez en la casa Uf, uf Menos mal Uf, menos mal Vale Ya hemos salido Ya hemos salido De... De ser casa Otra vez Jim se queda allí Tengo que ayudar a Jane Para irnos juntos Coño Ya me da esto un mal rollo En la casa también No es chungo, eh Vale Esta puerta está cerrada Ahora luego miro Los mensajes Joder tú Vale Pedazo de fotografía enigmática Imagino que cuando tengamos Todas las fotos Se verá la foto entera, ¿no? Y pondrá un mensaje detrás Sí, que ahora miro El mensaje Coño Aquí me han robado, eh Yo tenía aquí una play Vale Pues sí que Han hecho un destrozo Aquí en la casa Que tela, eh Que tela, eh ¿Qué coño era eso? No he visto nada, eh La verdad Luego lo veré Pero he escuchado el ruido solamente Y es El susto No hay mensaje Bueno Subimos Al piso de arriba Llego la risita De los cojones ¿Sabéis lo que ha pasado, no? Ese ruido es escuchar Que se me hace el culo A ver, niño de los huevos ¿Dónde está? No sé por qué me dan De que quieren que me vuelva a meter otra vez En el boquete ese Y va a ser que no hay A ver ¿Qué pone aquí? Tengo que ayudar A Jane Eh Tengo que ayudar a Jane Para irnos juntos Vale, muy bien No dice nada más Aquí hay algo El diario oye 21 de abril 2013 Frente Anoche A casi duermo He escuchado a alguien Está por la baja planta Al principio pienso que era Tim Regresé Pero cuando yo bajaba No encuentré No Encuentré Vale Pensaba que lo había leído mal No encuentré a nadie Pero no se pierde ninguna cosa Si no es un ladrón Hay algo Sorpresa Que se cayó La cuadra de la foto Que sacamos Tim Y yo cuando La levantó de nuevo Se cae de repente Estoy confundido Que sea el palito De la cuadra No es duro Pero no es ominoso ¿No? Bueno Depende Tendremos que ir a la cuadra A la cuadra Del palito Ominoso No chicos Básicamente Este no es Es el de abajo De la planta de abajo La cuadra Hay que levantar La cuadra Posiblemente Vale Habla 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 de esta cuadra Trece Trece Hay un trece ahí Tío Al levantar la cuadra ¿Hemos hecho algo? ¿Eso estaba antes ahí? ¿Has apagado la televisión? Joder Joder ¿Tienes mensajes? Ah si Si Hay mensajes Puta madre Vamos a tirar el balón Asqueroso Niño Fútbol No no iba a decir Tiene manchas de sangre No No son manchas de sangre Bueno Pues seguimos subiendo Otra vez arriba A ver Si yo no tengo hijos ¿Por qué mierda me tira Hay niños aquí En la casa? Vale Uno Dos ¿Os he abierto esta puerta? El aseo Oye ¿Ya me ha movido la casa otra vez? Putos niños ¿Por qué el cuadro está así? Digo Puta madre ¿Dónde está el teléfono tú? Hostia ¿Y esa sangre? Hay una foto ahí Que fueron esas de abajo ¿no? Pues una como si estuviera aquí arriba Perdona que te lo diga Abajo Para abajo ¿Quién? 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 Joder Gracias por tu explicación Simpático Vamos a subir otra vez arriba Que no hemos quedado A medida de ver el aseo ¿Se ha abierto esta puerta ahora? No Esto es pisado Asqueroso A ver Que quiero pasar ahí Quiero a ver la foto No me va a dejar Pero bueno Vale Esto lo han tirado también Los berretes Esto sigue cerrado Bajamos otra vez Mira Ahora se ha abierto El despacho Vale Aquí tenemos Diario de Jane Diario de Jane 19 de enero de 2013 Frente Reciente Recienmente Acabamos de regresar Del restaurante El Real Sa Root Nuestro favorito restaurante Segurísimo Que hoy es el día especial Que Tim es promocionado A encargado de técnico Súper guay Será súper guay Su intención Me hizo ser viva Atrás ¿Qué llevo pensando en él tanto? Mira que Tim da 100% En los trabajos ¿Y qué hago yo? Bueno Tengo que realizar La gran tarea Igualmente Esto es catalán La próxima novela Mandado será Mejor que otra Bueno Eso nos ha asustado Me has puesto Un fantasma cagando A lo mejor Me hubiera guiñado vivo Pero Libro flotando Ahí está la mierda Está la mierda Ahora por aquí Nada Ah, sí Abre de leche Ah, no Por aquí nada Estoy dando vueltas Porque sabéis que van cambiando las cosas Puta madre ¿Dónde estás? Si te pido Te pido Te acabo hecho Niño A los cojones Eh, el cuadro Levanta el cuadro Al final me está rompiendo la foto Gilipollas No hay por aquí nada Pues Vamos a subir arriba Me asustó un poco con el teléfono A ver Me estamos jodiendo Vale, ahora se ha abierto esta puerta Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Jane Está en la esquina ¿Quieres a la esquina? Jane, no hay nada ahí Ah, vale Me tiene que mover Eh, eh ¿Y tú esa sangre? Estás que me muevo yo para la sangre Vamos a mirar primero la habitación A ver si encontramos algo Madre mía, ¿cómo está la Jane? Madre mía, ¿cómo está la Jane? Nomás que se la hayan llevado los fantasmas Hija, que no se puede estar así Vale, por aquí nada Por aquí tampoco Por aquí nothing ¡Oh, hijo de puta! ¡Me cago en...! ¡Ugh! Vale Ya está Atacadito estoy ya Cabrón Ahora seguimos Los restos de sangre Dios Dios Cómo se ha puesto todo No, no me encierres aquí ¿Qué piso eso? Apoya como una olla Coge la foto ¿Me puede coger la foto? Ahí está Pisa su sangre Ah, la mierda Está a un día Estoy atacado Tengo el corazón Puto bicho de los cojones Ya es la segunda vez Bueno, mentira La tercera vez que me ha asustado El cabrón ese Vale Vale Oh, sí Oh, sí Ya nos teletransportamos Como la guarra del cúter Que por cierto Posiblemente estemos en la guarra del cúter Vale, chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Si la primera vez que visteis a mi canal Si os gusta podéis suscribiros Y nos veremos en otro capítulo más De las locuras de Glossian Y hasta la próxima Chao